Hoy quiero regalarte mis momentos Hoy quiero regalar mi corazón Que estés en un acorde de guitarra Que ahí tu nombre pueda dibujar Hoy quiero regalarte mi sonrisa Llenar tu vida de felicidad Sumarme hasta el aire que respiras Y juntos de la mano caminar Yo te amaré En todos los rincones de la tierra Allá donde se cruzan los caminos Allí donde tú estás yo te amaré Yo te amaré Allá donde el sol se une con el mar Allí donde la estrella brilla más Yo te amaré Por mil años yo siempre te amaré Hoy quiero darte todo Quiero darte mi alma y mi vida a tus pies Hoy quiero darte la luna y las estrellas Llevarte al cielo para conocer Yo quiero regalarte mis mañanas Mis noches y mis días te daré Los meses y los años de mi vida Todo hace mucho más yo te daré Yo te amaré Yo te amaré En todos los rincones de la tierra Allá donde se cruzan los caminos Allí donde tú estás yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Allá donde el sol se une con el mar Allí donde la estrella brilla más Yo te amaré Por mil años yo siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Por mil años yo siempre te amaré No 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 te amaré